Mucho gusto Buscan el dinero y en el cantón En billetes tengo pintado va un cabezón Y boquiabiertos los dejo azul el color Yo no batallo por eso me va mejor La noche es pa' tripear, en los rangers van botellas de champaña Unos duros atrás nomás pa' cuidar, forjalo en el carro y después a quemar Ahora me ven bien, las pacas que cargo son puros de a cien Ahora varias nenas porque una se fue, el único miedo que tengo es a perder Y esto es Slap Records, tu compa Ángel Ornelo Con un fierrón, colgada va la bolsa y taques Luis Vuitton Adentro treinta balas y en el cargador Las nenas saben, les gusta la protección La noche es pa' tripear, en los rangers van botellas de champaña Unos duros atrás nomás pa' cuidar, forjalo en el carro y después a quemar Cookies en el papel, si no pega fuerte pa' eso traigo miel Todos bien zumbados en cuartos de hotel Listos pa'l trabajo por si suena el cel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!